Gracias por haber venido. ¿Qué podríamos contar hoy de nuevo de Cristóbal Valenciaga? Yo creo que lo que podemos contar hoy nuevo es esta exposición que es inédita, que es la primera vez que se hace aquí en Zaragoza y que traza un poco el genio de la moda que fue Cristóbal Valenciaga. Bueno, la exposición está articulada en estas partes en la cual estarían los comienzos, los años 40, los años de esplendor que son los 50 y los 60, la llegada de los coetáneos y hemos terminado como todo desfile con las novias. Hemos intentado reunir cosas que no se conocían de Cristóbal Valenciaga, tanto vestidos, pero también hay textiles, hay telas, hay pañuelos, sombreros y luego también piezas de pintura muy importantes como es el cuadro. Evidentemente el cuadro de Goya que hace referencia, la dama de la mantilla, que hace referencia a todo el tema de las goyescas y de todo lo que rodeaba un poco a toda esa pintura de Goya y que para Valenciaga es referencial, como lo fue también Velázquez o como fueron otros pintores. Pero también es la primera vez que se va a poder ver en esta exposición un cuadro de Bernard Buffett que es muy importante y que es la esposa de Bernard Buffett, el pintor clásico e importante del siglo XX y vestida en Valenciaga porque lo que hemos procurado es que en la pintura que vais a poder disfrutar, todas las damas que están gozando están vestidas por Valenciaga, exceptuando la referencia al cuadro de Goya. No me gustaría extenderme más porque creo que la exposición habla por sí mismo. Creo que hemos intentado y creo que lo hemos conseguido que fuera muy sutil y que fuera muy elegante como era Valenciaga. Entonces no es una exposición donde hay muchas, muchas cosas amontonadas sino que es un viaje, un paseo e igual la vais a disfrutar más cualquier otro día que estéis paseando por el Museo Pablo Serrano y podáis subir a verla tranquilamente. Vais recorriendo todo lo que son los años 40, los 50, el glamour. Bueno, quisiera también aprovechar la ocasión para agradecer a la presidenta, a Nacho, a Carmen, por supuesto, a Julio, a Eva, a todo el personal del museo, a toda la gente que nos han ayudado y me gustaría por favor poder agradecer personalmente una exposición no se hace nunca por mucho que el comisario sea la cara visible. Hay tres personas que han sido muy importantes en esta exposición para mí que es el zaragozano Enrique Lafuente que está aquí, Isabel Zapardier la diseñadora que me ha ayudado mucho y me ha asesorado en muchas cosas como tratar y como retocar algunas piezas que el tiempo había deteriorado y que ha sido un poco la conexión con Francia y quien ha presentado un poco la infografía y el retoque de la exposición. No me quiero extender, también querría agradecer a algunas personas que están aquí y que han donado o que han dejado obra, la señora Llarza, el gran diseñador zaragozano, Pedro Esteban, que hay dos piezas sublimes suyas y muchas personas, no puedo ahora agradecer a todos ellos, pero sabrán quiénes son y nada, disfrutar de esta exposición que yo creo que es el siglo de Valenciaga. Gracias. Presidenta Víaz, Pablo Serrano, director del centro, directora de TECI, comisario, buenas tardes a todos. Creo que, dada la fluencia, podemos decir que obviamente es un acierto traer a Valenciaga de nuevo a Alianz para vosotros. Ahora, digo de nuevo, porque ya de la mano de Pedro Sabiaga el año pasado pudimos disfrutar de Valenciaga en el cine, aquellas fotografías magníficas que se hicieron de marco para la primera Aragón Fashion Week. Y de nuevo, el azar y el trabajo, sobre todo el trabajo de la Luis, hacen que esta exposición de Valenciaga sea el pistoletazo de salida de lo que va a ser la segunda Aragón Fashion Week, que tendrá lugar a partir del día 18 de marzo en estas instalaciones, en el Museo de Zaragoza y en esta, y también está la directora de la Escuela Superior de Diseño por ahí. Gracias también por todo lo que haces con nosotros. Como todas las exposiciones, es fruto del trabajo arduo y durísimo de todo el personal de Eliak Pablo Serrano, también dirigido por Julio Ramón. Creo que todo el mundo sabe ya lo que es Eliak Pablo Serrano. Creo que no hay nadie en Zaragoza ni en Aragón que no sepa lo que es Eliak Pablo Serrano. Y eso lo ha hecho en muy poquito tiempo porque había mucho trabajo que hacer y Julio lo ha hecho muy bien y rápidamente. Creo que es un epicentro cultural donde se dan cita a grandes exposiciones pero también espacios para la reflexión y el debate como el que viviremos mañana aquí a las 7 de la tarde en esta misma sala, dirigido precisamente por Enrique Lafuente en su ciclo Anelantes, donde Pedro Sabiaga podrá desmembrar una a una las claves de esta exposición y de la relación que también Valenciaga tuvo con Aragón y con Zaragoza y con Tarazón. He oído antes y seguramente podrá explicaros muchos más detalles. La moda como elemento sin duda ya referente de la sociedad porque este centro no solo es un museo de grandes exposiciones sino es un museo abierto, accesible y mucho más social, mucho más vinculado a la sociedad que yo creo que es lo que se delgama ahora a un museo actual. Tengo que dar las gracias a CECIR por su apuesta decidida por colaborar con nosotros, por ser compañeros en esto y en muchas cosas más y como siempre detrás de estas entidades hay personas y Carmen Larrante ha sido fundamental para que esta relación se mantenga en el tiempo. O sea que Carmen, muchísimas gracias. Disfrutad mucho de la exposición, disfrutad del resto del centro por favor, de todo lo que propone y para los que tengáis oportunidad nos vemos dentro de muy poquito también en Arco con un stand donde se va a ver toda la esencia de lo que es el IAC para los Zaragoza. Muchísimas gracias.